la luz del día con esa mala costumbre mía de vivir escribiendo y escribiendo sin decir nunca nada dije, no escribo pero si estoy escribiendo ¿y qué escribo hasta ahora? si no ha amanecido aún es que este mundo mío no se duerme jamás pero quiero seguir escribiendo pero escribir alegre escribir distinto escribir a los niños a su alegre y tierna sonrisa a la radiante luz de sus inquietos ojos y a la luz hasta la lluvia y la brisa que juega con las uvas y las olas en fin a lo que llamamos el mundo entero ¿cómo quisiera hoy poder mojar mi pluma en el néctar de una rosa y escribir y escribir en las alas de azules mariposas y soltarlas al viento huracanado que fueron portadoras de amor y paz y que cambiaran tanto dolor por algo de ternura, de dulzura que lástima, que lástima, que lástima, que en sus débiles alas no pudiesen llevar ni un pedazo, ni un pedazo de pan, ni un pedazo de pan, ni una frazada que dé calor a tanta desnudir que lástima, que lástima, que lástima, que lástima, hasta con este tríde vida que quedó yo PARA son despertar tanta roca fría, tanta momia. Me hacen caso. Vaya roca fría, vaya momia, dirán. Porque mano fuerte, pellizquémonos y sabremos si soy yo, si son ustedes, o ustedes, o usted. Y perdón a todos si estoy equivocada. Todos los domingos bajo con ella a campo alegre, a vender los frutos frescos y sanos de mi alquería.